Maravilla, villa, villa. Huele el aroma soberbio de las ultrapatatas fritas de Mark Simpson. Hola, Ned. Ah, o Melo dice que lo disculpes, pero... ...tubo un trabajo importante en la planta que sólo él podía atender. Ahora volvemos a la emoción de las rondas de clasificación de la liga de fútbol. Así que los osos hormigueros de Takapichi que hicieron sólo una anotación en el cuarto anterior, Jack. Estúpido, Flanders. Anda, Marsh, diviértete. No importa que yo muera aquí de inanición. Lo sentirán muchísimo. ¡Nunca debimos ir con los Flanders! ¡Oh, por qué fuimos con los Flanders y dejamos a veros solos, sin comida! Y yo me reiré, me reiré desde mi tumba. ¡Ay, qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Ay, hamburguesas! ¡Hola a todos! ¡Gracias por vernos! ¡Hola! ¡Ey, hey, Homero! ¡Está bien! ¡Gracias por venir! ¡No! ¡Tocada que Eddie primero! ¡No es cierto! Yo te toqué primero, lo juro por mi padre. ¡Bien! ¡Entonces ya te toqué! ¡No se vale regresar! ¡Es que haces como enano con cara de gusano! ¡Eh, sabía que los enanos eran rabiosos, pero no mentirosos! Amigos, los queremos a todos, pero también hay un siniestro emotivo para haberlos llamado. Siniestro en la acepción de latín para izquierdo. ¡Ey, fue un chiste! ¿Y qué fue un chiste? Desde el viernes, le digo adiós al negocio farmacéutico. ¡No! No, en serio. He aquí la corbata que he usado diez años. ¡Oh! ¡Claro! ¿Y qué vas a hacer, Ner? Bueno, como uno de cada nueve americanos, yo soy zurdo. Y déjame decirles que es difícil escribir en pupitres, también conducir autos no automáticos. ¡Eso es cierto! Bueno, yo voy a poner una tienda para zurdos, desde pelapatatas para zurdos hasta instrumentos musicales. Voy a llamarla... ¡El mundo zurdo! ¡Que viene! ¡Esa es buena idea! ¡Homer! ¡Homer, bueno, por saber... ¿Qué opinas del mundo zurdo? ¡Ah, a mí me parece una idea tonta! Bueno, sé que es un poco arriesgado y habrá mucho trabajo duro. Pero, Corcholis, va a ser muy divertido. ¿Divertido? ¿Dónde está la tienda? ¿Flanders dentro de un parque de diversiones? No, en el centro comercial de Springfield. Adelante, pidan un deseo. ¡No! ¡Es divertido! ¡No, es cierto! Oye, debes pedir un deseo, Homero. Veamos. ¿El presidente me carga la paz mundial? ¡No! ¿El presidente Simpson? ¿El presidente Simpson cambia su tratamiento? Oye, Homero, me muero por pedir un deseo. ¡Tranquilízate, Flanders! Voy a tomarme mi tiempo. ¡Que quiebre su estúpida tienda! ¡Oh, demasiado! ¿Está bien listo? ¡Ah, sí, señor! ¡En tus narices te gané el deseo, amiguito! ¿Cuál fue tu deseo, Homero? No, no lo digas. No se hace realidad. ¡Uy, no! Sería una pena. ¡Ah, ya que soy yo, no, Ben!